Hola, soy Pablo Fernández y soy biólogo molecular, trabajo en el INDE Alimentación, llevo el grupo de síndrome metabólico. Soy biólogo molecular desde hace más de 15 años, hice mi tesis en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, cuando empecé la carrera científica a mí siempre me ha gustado mucho la biología y cómo funciona la vida y por eso me enganché ahí en el CENIO. Lo que más me gustó fue el tema de mecanismos que dirigen enfermedades en humanos. Y bueno, pues empecé trabajando en el cáncer, luego también vimos que había una relación muy clara entre algunos mecanismos de cáncer y el metabolismo y también trabajamos en proyectos de envejecimiento y ahí es donde está mi carrera ahora mismo en la interclase, en cómo se relacionan estas tres situaciones, el envejecimiento, el cáncer y el metabolismo. Llevo desde hace ya casi siete años un grupo de alimentación donde trabajamos en una intervención nutricional que regula esas tres patologías, que sobre todo nos centramos en el ayuno. Vemos cómo funciona el ayuno, mecanismos moleculares de cómo funciona el ayuno, vemos también aplicaciones del ayuno en diferentes patologías y luego también buscamos formas de mimetizar el ayuno con fármacos o con intervenciones institucionales sin necesidad de ayunar. Así para destacar, estamos muy ilusionados ahora con un ensayo clínico que estamos haciendo con dos hospitales en Madrid en el que pacientes de cáncer que siguen quimioterapia, siguen ayuno y estamos viendo si otras publicaciones que se han realizado en este campo son verdades. Estamos viendo si el ayuno reduce la toxicidad de la quimioterapia y mejora la eficacia contra el tumor. Tendremos resultados pronto y estamos muy ilusionados. Si te interesa saber más sobre esto o sobre cualquier cosa de mi laboratorio, te invitamos a la línea de alimentación a la noche de los investigadores el 30 de septiembre.